... ... En fin... ¡Buenas a todos! Aquí Riven de nuevo en Skyrim Estoy atrapado en esta habitación ... Sí, básicamente estoy atrapado en esta habitación ... ... y no sé cómo salir ... Ya no me acuerdo No me acuerdo de este lugar ¿Cómo puedo salir? Tengo que darle algo seguro ¿A esto? Sí Qué listo soy, qué listo soy Vale, ya recuerdo esta zona un poco Que hemos bajado aquí con el mago y los demás estudiantes Voy a salir de aquí y voy a informar Al archimago sobre lo sucedido Aquí abajo Voy a cronometrar este capítulo para que no sea demasiado largo Vale Wow, está nevando Un poco, qué bonito Voy a irme a Ibernalia Mapa Mundi Sí Viajar rápidamente a Ibernalia Wow, esta hacha es brutal Sigo traiendo mana infinito, por cierto Sí, no sé qué paso, pero tengo mana infinito Supongo que es algún bug en el juego Es un poco Truco entonces, es un poco injusto usarlo Voy a ponerme el cool mejor Que no quiero congelar a nadie Por mala suerte No ha salado el trueno, solo ha salado el cult Ahora ha salado el trueno Salón de los elementos Hablar con el archimago ¿Dónde está el archimago? Eh Aquí no Aquí Hola archimago, vengo a hablar contigo Lo que aprendas aquí te servirá para toda la vida O para varias vidas si tienes talento Por favor, no me digas que han incinerado a otro aprendiz Ya tengo bastante ahora mismo Ya veo Confío en que Tolfdir ofrecerá una explicación más específica Gracias por informarme de esto Tolfdir normalmente cuida tu pequeño grupo, ¿no? Dado que parece estar ocupado Y que tendré que ver este descubrimiento por mí mismo Tal vez deberías empezar a investigar este asunto Habla con Nurag en el Arcanium Entérate de si conoce algo que encaje con tu descubrimiento Y buen trabajo La próxima vez que explores ruinas nórdicas Quizás esto te ayude Muy bien Me ha dado un bastón de luz de mago Oh, bastón de luz de mago Ahora tengo que hablar con alguien más Uragroshub ¿Cómo puede desaparecer toda una isla? Y que fuera de Atlántida ¡Ese es mi despedido! ¡Qué cabrón! Ahora me acuerdo que tenía una nota Escritura del sello Aquí ya serás, Yari, que asesino traidor Por tus crímenes condenado contra el reino y el señor Que tu nombre y actos queden siempre en memoria Y el talismán que portas sellado bajo custodia ¿Qué coño acabo de iniciar a propósito? ¿Con qué tecla se abrían las misiones? No Investiga el mensaje críptico ¿Dónde puedo investigar eso, me dices? Recupera el cuerno de no sé qué Llamador del viento ¿Qué llamador del viento? No entiendo No, eliminar No, esa es mi misión principal Principal No quiero la misión principal Quiero la... Ahí está Leyenda prohibida Investiga el mensaje críptico Tengo que bajar Aquí El arcaneum El arcaneum Ábrete O arcaneum No sé, no sé ¿Y ahora? Voy a ir ahí Oh, nunca estuve aquí O sí La restauración es una escuela de magia perfectamente Sí, sí Consideras que la de la restauración es una escuela de magia válida y digna de estudio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí Que tus colegas no quieran reconocer las investigaciones en las que te metes puede hacerte la vida difícil Eh... No quiero entrenarme de su magia Recuerda Investiga el mensaje críptico Investiga la leyenda y la cultura A ver, ¿qué es esto? La historia es que aquí me se pierde Vamos a ver Blablabla 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 Leyenda prohibida del chimago Galdur Los primeros días de la primera era Cuenta la historia que vivía un poderoso jecero llamado Galdur Si mi gusto era bien No entiendo lo que acaba de pasar A ver Investiga el mensaje críptico Investiga la leyenda de Galdur ¿Dónde? Mapamundi ¿Dónde tengo que investigarla? Joder, tengo que investigarla en Folguntur Tan lejos Que T T T T Voy a seguir con esto ¿Dónde tengo que ir? Ah, muy bien Aquí al lado Ey, tú Tú Uragnum Algo peligrosos Algo peligrosos Bueno, muy bien Toma Te he apuntado el último lugar del que he oído hablar Revísalo Pero ten cuidado Pedos jardines colgantes Libros y pergaminos de todo tipo Oh, puede venderle libros Lástima que justo había vendido todos mis libros, ¿verdad? O tirado, lo que sea Libros y pergaminos de todo tipo Seguro que encontrarás algo útil ¿Qué no? Sé lo que quieres Las palabras viajan rápido Has descubierto un gran misterio, ¿eh? Bueno, no necesitas ni preguntar No, no tengo nada para ti Al menos ya no Ya te dije que no Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar Brillo Tenue para unirse a esos invocadores Una especie de oferta de paz Creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante Si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn ¿Quién es Orthorn? Era un aprendiz del colegio No tenía mucho talento, pero se mezcló con un grupo de magos que le cogieron cariño Cuando se marcharon, él se fue detrás Robó suministros y libros del colegio Supongo que como forma de ganarse su favor Digamos que se debe a diferencias de opinión con el colegio Les interesaba la investigación en campos que van más allá de lo que el colegio permite Así que se les convenció para marcharse No tanto como para preocuparse por ello La actitud del archimago aren es la de dejar que estas cosas se arreglen solas Aunque ahora parece que tendrás que arreglarlas tú Buena suerte con ello Vale, pues tendré que ir a no sé dónde Sí, sí ¿Quién eres tú? Ah, eres la de antes ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué? Has estado en Sartal, ¿no? Me he enterado de que allí han descubierto algo Lo sé perfectamente Toltear sigue en Sartal, ¿verdad? Espero un informe completo de él cuando vuelva Mi trabajo es saber esas cosas Mi cometido como ayudante del archimago se basa en saber todo lo que se cuece por aquí Gracias por tu ayuda Ya puedes irte Cabrón Y si te quemó Y si te quemó el culete No A ver, tengo que ir, tengo que ir Encuentro los libros perdidos Eso me gusta ¿En dónde tengo que encontrar los libros perdidos? Ahí ya estuve Pero no quiero Bastión del brillo tenue No sé si estuve ahí Creo que no A ver, cosas que puedo Espera Las cosas blancas es donde estuve Y las negras es donde no, ¿verdad? Creo que sí ¿Dónde? Bueno Pues tengo que ir ahí Estuve aquí arriba Y aquí abajo Supongo que puedo llegar desde aquí arriba A ver, ¿qué hora es? Muy bien Me ha quedado un rato para grabar Sí No puedo viajar rápidamente desde aquí Hay que fastidiarse Voy a salir del Arcanium Fuera No Ay, cago en duda No Sí No Sí Skyrim Vaya Te estás labrando toda una reputación ¿Sí? Urag puede ser de gran ayuda Tú limítate a no llevarle la contraria No les puedo aprender con los hechizos Bueno Eso depende de lo que quieras aprender Faralda puede enseñarte hechizos de destrucción Y se ofrece a enseñar las artes de esa escuela Finis es uno de los mejores conjuradores de toda Skyrim Que Tolstir no te engañe Es un eminente estudioso de la alteración Uno de los mejores de toda Canrie Si das con él y consigues que te preste atención Y por último Tienes a Colette Puede resultar difícil tratar con ella Vale, vale, vale Creo que La Faralda esa es la tía de la entrada ¿No serás tú? No Esta es la restauración Porque a mí me interesa aprender cosas sobre destrucción Más que nada ¿Dónde está Faralda? Estaba andando por aquí la última vez que la vi ¿Tú eres Faralda? No Vete a la mierda ¿Dónde está Faralda? Hierba Eh, lo he perdido Marita sea Quiero aprender hechizos ¿Has visto a Faralda? ¿Dónde está Faralda? Faralda ¿Quién es este tío? Vaya Te estás labrando toda una reputación Qué guay ¿Dónde está Faralda? ¿Qué es esto? No quiero el salón de la conquista Oh, sí No ¿Quiénes sois vosotros? Los servicios de encantamiento son una de las pocas cosas que nos mantienen en contacto con Ernesto de Skars Mira, dicen que saber en sí mismo es una recompensa Buenos días Lo que tú digas Coño ¿Por qué corres? No sé dónde está esta tía No Madita Faralda ¿Por qué se esconde de mí? No me quiere No me quiere Aquí abajo hay algo negro Sí, sí, sí Ahí abajo hay algo negro Faralda Tú no eres Faralda Pero tengo muchos asuntos importantes en la cabeza Y tus preocupaciones no se cuentan Puede que los Únicos locales no nos tengan mucho cariño ¿Mesto es Faralda? ¿Seguro que es imprescindible que hablemos? No No sé dónde está Voy a mirarlo en alguna wiki o algo un momento Vaya, pues según la wiki esta Creo que tienes que estar justo en el salón de conquista Donde estuve aquí hace un momento Vaya, vaya Así que mi corazonada fue bastante acertada Lástima que no la seguí Tiene que estar por aquí Faralda ¿Es tu Faralda? No Instrumento Faralda Falda No eres falda 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 ¿Qué cojones esta falda? Eh Pues ponía que tiene que estar aquí Yo no digo nada Quítate de mí Joder Esta falda Vaya Te estás labrando toda una reputación A lo mejor esto más arriba ¿Quién me dijo que está ahí abajo? Eh No, no creo Pues no tengo la menor idea la verdad ¿Puedes estar abajo? Coño Eh No Dios, esto es muy liante ¿Dónde está falda? ¿Dónde está falda? No tengo la menor idea de dónde está Madreta falda ¿Qué es eso? Se le han dado tolerancia A lo mejor está aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé yo, ¿eh? No sé Joder, quítate de en medio Hay que estar por aquí Por alguna parte O monedas Pero no No hay nadie Vaya ¿Dónde estará? ¿Qué algo? ¿Podridero? Suena bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Podridero? ¿Qué hora hay abajo? ¿Abajo? ¿Qué demonios estoy? ¿La penumbra del podridero? Uy, he escuchado un sonido bastante asquerosete. Mejor me voy de aquí, mejor me voy de aquí. Hola, falda, ¿dónde estás? Falda 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 No lo sé No puedo aprender hechizos de destrucción porque esta tía simplemente no está Pues nada ¿Quién eres tú? No me jodas, estabas aquí fuera No me jodas, no me jodas No me jodas Los hechizos de destrucción Los hechizos de... También tendrás que decidir si quieres dedicar... Si te centras solo en los hechizos de llamas Harás que sean más poderosos Pero podrías encontrarte en desventaja No sé Solo... Bueno Pu... No, no Entre tú y yo Se dicen cosas de él Que su cargo de consejero es un engaño Una excusa Que lo que en realidad hace Es espiar para los Thalmor Intentar pasarles información Yo no sé decir si es cierto o no Pero nunca está de más mostrarse prudente, ¿verdad? Si, si De nada Eh... ¿Qué tienes a la venta? A ver si tienes algún hechizo guay Chispas No Llamas No Proyectil Igneo Esto sí que suena bastante bien Runa de fuego No Bueno ¿Y qué puedo venderte yo? Eso no lo quiero Vamos a ver Amuletos No quiero este No Elocuencia aumentó Ese sí que lo quiero O puede que no Me da igual Eh... Anillo de bloqueo No lo quiero Esraía tampoco Anillo de oro tampoco De granate tampoco De rubí De rubí Mara de conjuración Mmm... Botas Collar de aguante Collar de plata Collar de plata Collar de plata Con zafiro Bien Que aumente mi elocuencia Eh... Túnica azul de mago La mía mola más ¿Cuál puedo venderte? Esta Esta Y ya está Y ya está Te quedas sin pasta Y yo tengo 2.800 ¡Ja, ja! Se la pongo Eh... Espera No puedo esperar A ver Puedo enseñarte Pero no seré responsable De las cosas Con su conocimiento Voy a instruirme un poco Y... Un poco más Y ya está Y vamos a ver Eh... He comprado ese libro Grimorio Lo he aprendido Ahora Abro este menú Voy a magia Ya sé usar la interfaz Por fin Destrucción Y proyectiligno 31 puntos Contra 10 puntos ¡Uh! Voy a ponerlo En Favoritos Y voy a asignarlo A... No Voy a reasignarlo Casi todo Esto será 1 Chispas será 2 Congelación No Congelación 2 Chispas 3 Curación 5 Me parece bien 4 espada de plata 8 custodia No 4, 5 Curación 6 Que será el 6 Arco orco Eh... 7 luz de mago No 2 proyectiligno 3 congelación 4 chispas 5 curación Eh... 6 espada 7 arco 8 zombie Y ya no tengo más Vamos a comprobar Vamos a comprobar Cómo funciona esto Eh... Ahí no es Eh... Ahí está La salida Sí Guardo 2-2 ¡Oh! Es que se me regenera Un montón El mana No sé por qué Se me regenera tanto Puedo lanzar Bolas de fuego Sin parar Y bueno Ya que quería ir aquí Voy a ir aquí No Mapamundi Gracias Tengo que ir A... A esta zona Sí Y de aquí Bajo A abajo Qué feo es este tío El fuego oscuro Oh, no, 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 no No quiero estar ahí arriba Porque me sale el bicho ese Y me mata Ahí De ahí sale Guardo Y tengo que bajar Tengo que bajar Aquí Espera Ahí o no Sí Ahí Tengo que encontrar Los tres libros perdidos Que están aquí A la izquierda Muy bien Me parece muy bien Por fin un poco de acción Voy a ponerme Así Soy imparable No sé Qué le pasa A mi mana No creo Que sea normal Qué coño Es eso Voy a ir a matar Matarlo Joder Qué mal rollo Da A tronas De las llamas ¿Puedo invocar De esa mierda? Creo que tiene Un poco de resistencia Pero esto no Eh, bichito Esto no Cabrón Olé A ver Qué tienes Para darme Sales de fuego Y tengo que ir ahí A estas Ruinas Sí ¿Dónde estáis Magos Renegados Que os voy a matar A todos Hostia Puta Toma Toma Hostia De un tiro Brutal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mago? Ah, ahí estás Ah, ahí estás Toma Hostia Venga Venga Asómate Que te pego una hostia Que te mueres Literalmente Solo le hice eso De año No me mates No me mates Dame tu oro Y tu túnica Estás desnuda Uh, qué bonita es la luna Y aquí he matado a otro De un tiro O otra más bien Parece dormida Oh, miradla Qué divertido Este hechizo es muy divertido Ah, cómo me divierto Vale, tengo que bajar Ahí abajo Oh, mazmorras ¡Mazmorras! Creo que va siendo hora de cortar este vídeo aquí Ya sé que no hice mucho Pero en el próximo Continuaré en esta mazmorra A ver qué puedo hacer Y si puedo recuperar estos libros o no Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Marcarlo como favorito Dadle un más uno Y suscribiros a mi canal O como os plazca ¡Blea! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.